La tarde de este martes, a través de los filtros que se realizan en Madero a automovilistas, se logró detectar por parte del personal de tránsito a un plataformero con coronavirus. Los hechos se registraron en la avenida Jalisco de la Colonia Unidad Nacional. Así lo dijo Juan Antonio Ortega Juárez, secretario del Ayuntamiento Maderense. Sí, efectivamente, por la instrucción del ciudadano presidente de UNCEPAR, Adriano Ceguera Kernio, seguimos trabajando con la instalación de operativos y filtros en los accesos a la ciudad. Entonces, tuvimos, ayer por ejemplo, se detectó una persona que era positivo de COVID, andaba en su vehículo y en uno de los operativos y filtros de tránsito fue detectado. Se le comunicó al ciudadano presidente municipal el asunto por parte del tránsito. Es una persona originaria de Tampico, entonces el presidente municipal se contactó con el presidente municipal de Tampico. Hicieron ahí un mecanismo de logística para que se pudiese trasladar la persona de Tampico, con tránsito de Tampico, al lugar donde estaba confinado. Me parece que es una persona que ya estaba confinada y que había salido a buscar alguna cosa que se le estaba necesitando. Y, afortunadamente, el presidente municipal se comunicó con el presidente de Tampico y a su vez hicieron el operativo para resguardar y regresar a la persona a donde estaba confinado. Han detectado en estos filtros tres casos de COVID-19. Los tránsitos que tuvieron contacto con el paciente estarán resguardados para evitar contagios si llegase a estar infectados. Y las unidades están siendo sanitizadas. Indicó que continúan al pendiente de la ciudadanía por indicaciones del alcalde de Ciudad Madero, Adriano Seguera Kernion. ¿En total cuántos casos se han detectado? Hemos detectado por los filtros cerca como de tres casos, cuatro casos, que al hacer la entrevista y hacer el tipo de preguntas que estamos haciendo en los filtros, se denota o nos damos cuenta que pudiese ser alguna persona sospechosa de tener el contagio. En esos filtros también participan en ocasiones la COEPRIS, la jurisdicción sanitaria, y entonces hacen el operativo correspondiente. Así es, tomaremos las medidas pertinentes del caso. Estas personas que tuvieron contacto con el ciudadano que ha sido positivo, van a estar al cuidado de los médicos, resguardado para que tengan ellos, no tengan la posibilidad de contagiarse, que estén contagiados, esperamos que no sea así, que solamente los vamos a tener resguardados y confinados unos días. ¿Son los únicos que se han tenido que resguardar? No, nada más ellos. Para Noticieros Canal 26, Ramón Guadalupe Mar.